La sequía extrema en Irak reveló una ciudad palaciega de 3.400 años, sepultada por el río Tigris. Una ciudad entera de la era de bronce emergió del río Tigris, al sur de Irak, que se mantuvo oculta durante más de tres milenios debajo del agua. El sur de Irak es una de las regiones más afectadas por la crisis climática. Para evitar que los cultivos se sequen, los agricultores locales han optado por extraer volúmenes considerables de agua del río Tigris, que nunca había estado tan seco en milenios. Específicamente, del embalse de Mosul, una de las reservas de agua dulce más importantes del país. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Comencemos. Aunque los tiempos cambian a la misma velocidad que el propio caudal del río, represado ya desde el nacimiento en Turquía y cada vez más menguado, se cree que fue hasta siete veces mayor en la antigüedad. No solamente el gran río ha modificado su fisionomía y las ciudades que se asentaron en sus orillas se han convertido en polvo. También los nómadas de la región han troncado su vida sin cortapisas como el horizonte estepario. El Éufrates Medio y el río de Jabur, su principal afluente, han sido durante siglos el hábitat de grupos árabes musulmanes, pero también cristianos y judíos, y de kurdos y turcumanos, que viven en la fértil planicie de Yesiré, en el noreste de Siria, junto a la frontera con Irak. De estas regiones proceden las tribus más antiguas y con las tradiciones más arraigadas. El río Éufrates arropa junto con su eterno vecino el Tigris, el creciente fértil, la cuna de la civilización. Es el latido de la estepa en la que se escribió el capítulo más antiguo de la historia, Mesopotamia, más de 600 kilómetros de fertilidad y de respiro, que entrelazaban retazos muy largos de historia, en la que también caben griegos, romanos, bizantinos y árabes. Aquí vivió la mítica reina Zenobia, que luchó contra la dominación romana, y aquí se habría de crear el reino de Mari, que duró casi un milenio. Muchos siglos más tarde, Harut al-Rashib, el califa Bagdadi, de las mil y unas noches, construyó una ciudad más propia de los sueños que de la realidad, Raqqa. Miles de años que ahora se escurren en la memoria de los pueblos como las aguas mermadas de uno de los dos míticos ríos que acuñaron a la civilización. Hoy, los grandes embalses de Turquía, con el de Atatur a la cabeza y el de Asab al norte de Siria, abastecen de energía y agua a los habitantes del valle, pero ponen también en peligro su caudal, que disminuye a medida que el río se encima hacia su destino final, Irak. La contaminación de las aguas y los faraónicos proyectos hidráulicos de Turquía, cuyas obras ya han reducido en un 40% el caudal sirio, crean tensiones entre los tres estados, cuyo entendimiento en la materia de distribución del oro azul es más táctica que explícita. Los acuerdos existen en teoría y no siempre consigue satisfacer a los tres. La extracción excesiva mediante bombeo y canalizaciones perjudican su caudal y la agricultura de secano se ha sustituido en algunas zonas por el cultivo intensivo de maíz y del algodón, uno de los que más regadío requieren y de los que más contamina. Aún así, el Éufrates sigue desamparando belleza y ensoñación a quienes se disponen a recorrerlo. La gran arteria tonificada, el paisaje árido del noreste sirio y siembra las poblaciones ribereñas de pequeñas eras plantadas de sandías y de melones, viñas y cereales. Bien regalan su abundancia a quienes aún pescan con artes tradicionales. Por la sequía intensa que está sufriendo el río Tigris, una ciudad construida hace 3.400 años, apareció al sur de Irak. Al centro de esta, los arqueólogos de la University of Tibiwen encontraron un palacio antiguo perfectamente conservado, bajo el cobijo del río Tigris. A lo largo de los caudales del Tigris y el Éufrates, se cimentaron las bases de las primeras civilizaciones poderosas de la humanidad. Algunas de las ciudades más activas a nivel económico, comercial y político, se erigieron al margen de estas dos corrientes fluviales. Aún hoy, a pesar de la sequía, son dos de las más nutridas en Medio Oriente. Tal fue el caso de la ciudad reciente encontrada al sur de Irak, antes cubierta bajo el cobijo del río Tigris. No se tenía registro de las estructuras que antiguamente sirvieron como palacios y murales. Según los hallazgos del equipo de la University of Tibiwen, en colaboración con la Organización de Arqueología de Kurdistán, los arqueólogos encontraron lo siguiente. La ciudad incluía un palacio de paredes conservadas a altura de 7 metros. En el interior, había cámaras que alguna vez habían sido decoradas con murales pintados, según explican los arqueólogos en un comunicado. Los científicos a cargo del proyecto de investigación, convinieron referirse al sitio como Kemune. A partir de las dataciones realizadas sobre los vestigios, explica Lai Shens, es posible que el asentamiento haya alcanzado su auge durante el Imperio Mitanni, reino del cercano oriente que gobernó partes de Siria y del norte de Mesopotamia, desde el siglo XV hasta el siglo XVI a.C. Otro ejemplo es la colonia de Telcamul, donde emergieron varios yacimientos del 3000 a.C. y 4000 a.C. Estos yacimientos habían sido explorados antes de que se llenase el embalse en el marco de una campaña internacional para salvar el patrimonio que iba a ser cubierto por las aguas tras la construcción de la presa. Pero con el reciente retroceso del ar inundada, ha surgido también el Tel Meribet, con restos de 9000 a.C. y donde se construyó la que es históricamente considerada la primera muralla siria en la zona, de unos 11.000 años de antigüedad. Por la sequía emergió una antigua ciudad, un extenso complejo urbano que controla gran parte del norte de Mesopotamia y Siria, la ciudad de Sahiko, centro cultural del antiguo reino Mitanni, desarrollada entre los años 1550 y 1350 a.C. Se sumó a los sorprendentes tesoros arqueológicos que reaparecieron en Kurdishkan, Iraquí, a orillas del embalse de la presa de Mosul. Según los especialistas, aparecían tal vez en antiguos textos babilónicos, pero se desconocía su ubicación exacta. Esta ciudad resurgió de las aguas por primera vez en el año 2018, cuando los investigadores lograron mapearla. Con el avance de los años y la profundización de la sequía, a principios de este 2022 se analizó mucho más. Hallaron edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho con torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad, antes de que volviera a sumergirse. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillo de barro, secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante la cual partes superiores de la muralla se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas uniformes, hechas de arcilla sin coser del periodo Asirio Medio y después de aquel terremoto. Algunas aún se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del periodo Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región. Para evitar el deterioro cuando el nivel del agua vuelva a subir, los edificios excavados se cubrieron completamente con láminas de plástico, que se rellenó de grava como parte de un extenso proyecto de conservación financiado por la Fundación Gerda Helke. Cuéntanos su opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.